Para cubrir las necesidades de humus de lombriz de un huerto pequeño o un maceto huerto, es una buena idea utilizar cajas de porespan o una pequeña vermicompostera del mercado. Para una superficie de entre 300 a 500 metros cuadrados necesitaremos algo más grande y más consistente. Es lo que he hecho yo y que quiero mostraros hoy. He aprovechado un rincón que hacía de leñera y le he añadido un tejado en condiciones para que las lombrices estén a la sombra y al abrigo de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. Los materiales utilizados han sido... 26 bloques de cemento de 50 por 20 por 10, dejando dos bloques sin cementar para poder entrar y salir con mayor facilidad al habitáculo. El suelo, hormigonado, con un desnivel del 8%, con una pequeña canal para una perfecta evacuación de los lixiviados. Dos planchas de porespan de alta densidad para aislar la humedad de la pared y tres machimbrados para la separación de los compartimentos. Como tape, he utilizado una plancha de policarbonato de un centímetro de grueso y por espán de alta densidad. Y en verano, utilizo una malla mosquitera para impedir el paso de moscas y otros insectos. El hueco que quedaba lo he aprovechado para poner el humus que vaya cosechando. En las paredes interiores, por aprovechar el espacio, he colocado unas baldas para guardar en garrafas tanto los lixiviados como otros materiales. Bueno amigos, pues ya tenemos terminada nuestra obra. Ahora solo nos queda rellenarlo con un buen sustrato para las lombrices y hacer una buena siembra, un buen lecho de la lombriz roja de California. Como me sobraron algunos bloques, he construido una vermicompostera más pequeña, también con dos compartimentos y forrada con porespan de alta densidad. Aquí alojo las lombrices autótonas, que quizá no sean tan productivas como las rojas de California, pero son muy trabajadoras y muy resistentes, tanto al frío como a la calor. A simple vista, prácticamente apenas se diferencian de las californianas. Bueno, pues hasta el próximo capítulo, en el que hablaré del compostaje para las lombrices. ¡Suscríbete al canal!